Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, que tal chicos como estáis? Bienvenidos a Jurassic World Evolution 2, continuamos en el sandbox de Jurassic World Oregón Bueno, vamos a darle cañita, como veis he mejorado un poquito lo que es la decoración exterior de la zona de los estegosaurios He añadido esto, que me gusta bastante y que esto hubiese sido una muy buena opción para el parque de Reino Unido Si os fijáis, estos caminos con... bueno, aquí habría que cambiarlo porque no da la sensación de entrada, si os fijáis Pero bueno, esto lo cambiamos ahora en un segundito y a lo mejor quitar un poco de hierba porque queda un poco regular, la verdad Pero bueno, me gusta este camino con los tocones de madera, con estos troncos cortados Me parece una forma más natural de hacerlo, no sé por... ah, bueno, este ha salido de forma... con el pincel, vaya Tendría que modificarlo, pero bueno, no he hecho mucho más, he agregado un círculo aquí porque ahora os cuento un poco la duda que tengo El parque lo he cerrado porque no entraba nadie, yo creo que estará bogeado a lo mejor por esta puerta o por algo Es lo que tiene el tema de los mods, chicos, no podemos hacer otra cosa, pero bueno Por lo menos completar el parque es la idea principal y luego si funcionan los visitantes bien y si no, pues que le vamos a hacer Es lo que tiene, chicos Bueno, otra cosa, han agregado o van a agregar... yo lo tengo instalado pero pensé que funcionaría Pero no me funciona, no sé por qué Es posible que todavía esté en desarrollo, pero bueno, la persona que ha hecho lo de las verjas invisibles Lo de los... bueno, una de las personas que está haciendo casi todos los mejores mods Y muchos de los que estoy utilizando Ha añadido la opción de caminos que vengan directamente con estos tocones Cosa que ahorraría muchísimo cami... muchos caminos, sí, mucho trabajo Y también ha agregado verjas de este tamaño que me parecen brutales No para poner aquí con un estegosaurio porque te mete un coletazo que te arranca la cabeza Pero para dinosaurios más pequeñitos, más tranquilos o lo que sea, puede estar muy bien También las hay altas, las hay medianas, con diferentes formas Incluso las típicas vallas invisibles pero que tenga en los extremos como una especie de... De pilar, ¿no? Que dé la sensación de que hay una valla invisible Y eso me gusta bastante O sea, ha agregado cosas interesantes E incluso que los coches de los recorridos puedan atravesar el agua O sea, ya lo atraviesan pero si os fijáis ahora Al agregar un camino, pues eleva la tierra y elimina el agua Bueno, este no, este pasaría por debajo Entonces para alguna zona que el agua esté poco profunda y tal Pues puede quedar muy chulo que pasen los coches por ahí Pero bueno, lo he estado pensando y me da la sensación de que agrego tantos mods Que luego mucha gente a lo mejor dice Claro, pero es que no puedo... Sí, está muy bonito de ver las construcciones Pero yo no puedo hacer ese tipo de cosas Sobre todo la gente de consola Pues lo siento chicos, tenéis razón Me gustaría que el propio juego diese la opción de hacer ese tipo de cosas Pero bueno, como no las tiene, de momento vamos a seguir así Bueno, ¿cuál es el plan de estas próximas semanas? Ahora que voy a subir más vídeos de Jurassic World y demás Que he tenido ahí unos días de parón por bastante trabajo Es verdad que esta semana voy hasta arriba Tengo una promoción con Amazon Games en Twitch de Lost Ark Tengo también otras cosillas por ahí pendientes Y a ver cómo lo hago Pero bueno, la idea es esa, subir un vídeo diario Y mi objetivo es terminar este y empezar con el What If de Jurassic World 2022 Un Jurassic World mejorado con los toques del primer Jurassic World, por supuesto Pero actualizado y si no hubiese pasado nada Incluyendo el Indominus Rex Incluso el Indoraptor Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Ese es un poco el objetivo Me encantaría que durante este mes de febrero Ojalá sea así Tengamos un DLC No lo sé, no hay anuncio Es cierto que se han encontrado archivos en el juego Del Dimetrodon, del Dreadnotus De alimentadores De cerdos, de vacas Nuevos edificios Bueno, nuevos edificios, no Nuevas características Y demás que Por una parte me hacen ilusionarme Pero claro, ¿cuánto tardará? ¿Será verdad? Serían unas pruebas que se olvidaron de borrar Y luego no las van a sacar Eso no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos Así que no nos queda otra que esperar Y ver si va mejorando el juego Porque la verdad El juego en base es bueno Está bien No es un mal juego Pero ya sabéis Le falta un montón de cosas Y no tiene sentido que Que saquen este Jurassic World Evolution 2 Para mejorar el primero Y que sí, que la mejora visual se nota Que hay cositas que se notan Pero volvemos con mismos bugs del primero Volvemos con mismos errores del primero Y hay que espabilar ya Hay que espabilar ya Porque es un juego de 60 euros Y luego te van metiendo DLCs Que mínimo, mínimo, mínimo Te van a costar 5 o 6 euros Entonces, claro Todo ese tipo de cosas Pues van haciéndome ya Y van haciendo que confiemos menos Cada vez en Frontier Pero bueno Ya os digo Esperemos que este juego Dentro de un año Hablaremos también Por supuesto Yo seguiré Y decidiremos Oye ¿Ha mejorado el juego con DLC? Sí ¿Es bueno lo que han hecho? Sí o no Claro Es que eso depende Así que bueno De momento Gracias a los mods Tenemos un buen juego Yo creo Gracias a los mods A nivel Configur... A nivel Perdón Decoración Y opciones de construcción Está muy bien Pero ojalá De soporte Frontier Para que Tanto en consola Como en PC La gente lo pueda hacer Sin mods Hay un problema Que no va a ser así Ya sabéis que muchas cosas Como por ejemplo El free build El construir donde te dé la gana Eso no va a seguir Eso no van a hacerlo Tenedlo claro Vegetaciones modulares Pues ojalá Yo pienso que si van a hacer Vegetaciones modulares Y que va a ser más sencillo Que Va a ser más sencillo Que el mod Porque el mod Si os fijáis Tenemos tantas cosas Que es una pasada Ojalá fuese así Porque me temo que Luego el problema Va a ser el siguiente Que tú coloques un árbol Y hasta aquí No te deje colocar otro No puedas hacer a lo mejor Algo así Por ejemplo Como podemos hacer con el Que no queda bien Pero que Me entendéis lo que quiero decir ¿No? Bueno Me callo ya 16 años Porque Madre mía Lo que hablo Y vamos a continuar Había Había traído Por aquí El recorrido O sea El camino Y aquí había agregado Este círculo Para todo esto Rellenarlo de camino Hacer otro tipo De decoración Así aquí Y dejar esto Muy amplio Pero creo que lo voy a quitar Entonces diréis ¿Y aquí qué vas a poner? Pues todavía no lo sé No lo sé Porque es posible Porque es posible Que ponga simplemente Decoración ¿Vale? Por aquí Y ya sabéis Que mi idea Para la gente Que no lo sepa Es hacer un recorrido Así Y que termine aquí O sea Empiece por la izquierda Y termine por la derecha O bueno Incluso que la gente Pueda venir por la derecha Si quiere Eso ya es lo de menos ¿Vale? Y luego la parte central Pues para alguna instalación Que se puede acceder así A través de aquí Otra por aquí Así Y listo Ya Bueno ya veis que el espacio No es muy grande Pero bueno Vamos a ver A ver Vale La idea que tengo ahora Es agregar el Sinoceratops Me encanta Ya sabéis ese dinosaurio Quiero agregar Como es un Jurassic World Oregon Pues quiero utilizar dinosaurios Que se han visto En las dos pelis ¿Vale? No quería meter tampoco Dinosaurios así muy nuevos Y que no hayan salido Tanto en las películas O en tal sitio Pues por seguir un poquito El rollo ese Pero bueno Vale Entonces aquí Podríamos hacer algo así Incluso aunque sea Un poquito recto A ver como podemos hacer ahora Para que esto Vale Yo creo que desde ahí ¿No? Sí Bueno Sí No sé Mira, mira, mira Madre mía No Vale Creo que voy a tener que hacer La típica esta Que hago yo Pero que queda Pero que queda Igual es por aquí Donde tengo que hacerlo Sí Voy a tener que hacerlo ahí Para seguir un poquito Pues la línea De lo que estaba construyendo ¿No? Eh, bueno Vale Podemos hacer esto El problema va a ser aquí Ah, mira Perfecto Algo así Pasa que estos cortes No me gustan nada Pero nada de nada O sea, me gustaría que llegase Recto así Pero bueno De momento vamos a esperarnos Un poquito A ver que podemos sacar En claro de aquí Intentar sacar algo así Bueno Bueno, no tiene por qué ser perfecto Que siempre me centro En tratar de sacar Los caminos perfectos Y en este juego Es muy difícil O sea A ver Es posible Pero cuesta bastante Pues por la herramienta La propia herramienta Que nos ofrece el juego No Esto vamos a hacerlo bien A mí esto no me No me convence La verdad Fíjate que algo así Algo así No me disgusta Pues que por lo menos Aunque haya esto Este huequito aquí Pues queda como más natural ¿No? Y aquí ya veremos A ver si agregamos algún árbol Algunos asientos Algunas piedras Eso es lo de menos Eso está Eso ya me va gustando más Claro Aquí como que da la sensación Que al venir por aquí Ya te va a mostrar algo ahí Y sí que podríamos En vez de a lo mejor El Sinoceratops O no O podemos continuar Con el Sinoceratops Y poner aquí Un 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 Mirador ¿No? Algo van a poder ver Por aquí No queda mal tampoco Yo creo No queda nada mal Bueno La cosa es ir construyendo Chicos No vamos a quedarnos atrás Porque si no Van a estar 200 horas aquí Y no nos No nos interesa Claro Me gustaría Llegar Aquí Hacer esto La verdad ¿Cómo puedo hacerlo? Lo puedes traerlo Pues traerlo aquí Y una vez aquí A ver hombre Que esto no tiene que ser tan difícil Chicos Vamos a Concentrarnos Madre mía Que me tenga que concentrar Para construir Bueno no pasa nada Venga Seguimos así un poquito Vale Vamos a llevarlo por aquí Vale 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 Hemos solventado Aquí pondremos algún árbol Algo de decoración Perfecto Bueno aquí Continuamos un poquito Y no está mal Que esté por aquí Lo que es la La instalación Entonces vamos a continuar Con este río Que antes lo había hecho La prueba A ver que tal quedaba Y no me gustó mucho Pero Puede quedar bastante bien Y vamos a hacer Esto Vale Tampoco quiero Espera 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 Vamos a hacerlo bien Tampoco quiero Esto sí Que ocupe todo el agua Muchísimo Porque me gusta también Que tengan su parte de llanura Y tal Entonces vamos a hacerles un río Muy finito ¿Vale? Bastante finito Aunque aquí Aunque aquí sea un poquito más ánimo Ancho incluso Por esta parte Así Eso es Uy me gustaba Como quedaba ahí eso La verdad Me gusta Vale Ahora tenemos Su parte desplanada O sea Su parte sin Sin agua Que es lo que también Busco un poquito Que tengan su parte ahí Para caminar Y demás Porque es verdad Que aquí tienen bastante agua Y bueno A lo mejor no es lo que busco Pero tampoco me apetece El típico estanque parado ahí Y ya está Estoy pensando Que incluso se puede Reducir un poquito Aunque quede así Y aquí Y aquí que vaya terminando Porque no quiero hacer Un río gigante Todo recorriendo esto Por aquí No porque me va a condicionar Mucho Si que me gustaría A lo mejor Hacer instalaciones Con doble altura Con diferentes alturas Y demás Pero de momento De momento vamos a dejarla así Vale Estoy viendo Una cosa Estoy viendo una cosa De momento Antes de nada A ver que tal queda Quieto 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 Vale No me disgusta esto Aunque estoy pensando Que tener el mirador aquí Mientras que la parte gorda Va a estar aquí Habría que agregar aquí Un mirador nuevo ¿No? Pues podemos hacerlo Podemos agregarlo aquí Pero claro No podemos tener solo este Caminito para Pasar Entonces Voy a hacer una cosa No queda bien A ver A ver A ver A ver A ver Que igual podemos Solventar algo Un momento Que pena Igual queda perfecto Así Ahí no encaja mal Y haciendo algo así No queda mal La verdad Y que ponemos aquí Bueno No pasa nada Lo tapamos todo Y luego ya Decoramos como Como podemos Como veamos Ya sé más o menos Que decoración poner Ya lo tengo en mente Vale Ahí hay un poquito Vale Esto es otra cosa Que haya aquí Amplitud Me gusta Y luego que aquí Ganemos también más Más terreno Está bien Para luego también Hacer como una calle Principal aquí A ver Uy Me encaja a la perfección Este sí que va a encajar Intero ¿No? No Bueno Claro Esto luego aquí Ya tiene que empezar A girar Porque si os fijáis Nos lo vamos a llevar Hacia aquí Y esto Bueno Pues vamos a terminar Aquí la instalación Al menos Vale Ahí es donde Me deja Máximo Vale Buena instalación De tamaño ¿No? No es la del estegosaurio El estegosaurio es O sea Está bien Está bien Claro Lo mejor hubiese sido A lo mejor Tirar desde aquí Así Recto Para ganar más espacio Pero me gusta esto Que entre aquí Me gusta la verdad Ahora hay que decorar Ahora hay que decorar esta parte Más o menos aquí sé que puedo poner Sé que es Como acierte Ostras Acerte chaval Además esto va rápido Si os fijáis La cámara La cámara se mueve Hay como un terremoto ¿No? Hay como un terremoto Cada vez que ponemos Un árbol A veces A veces Mirad esto Este bug sigue todavía Tío Tienes que mover un poco La cámara ¿Veis? Ahí tiembla Y a veces Al moverte la cámara Pues es cuando Tenemos ese problemillo Nada Esto de momento Por decorarlo un poquito así Sin más Aquí no tenemos que meter Decoración por ahora ¿Vale? Aquí por ahora ¿No? Y aquí vamos a hacer Eh Una instalación diferente Me gusta este estilo Con tanto árbol de estos Parece el típico bosque Así como del mundo perdido Que me mola mucho Además Me gusta como quedan aquí Fijaos como quedan los estegosaurios Me parecen una pasada La verdad Pero para el sinoceratops Vamos a utilizar Otro tipo de cosa Bueno además Es que la gente Lo puede ver por aquí Que por cierto El mod ese También ha agregado Cuidado esto El mod ese También ha agregado Eh La opción De que los caminos Aparezca como un circulito En cada camino Que sirva para visualizar A los artinosaurios Eso Eso me parece Que tendría que estar implementado Porque en que cabeza cabe Que un visitante Viene por aquí No tiene visibilidad Del dinosaurio Aunque lo tenga aquí pegado Y se tenga que venir aquí Para verlo O sea No tiene sentido ¿No? Si tú fueses un visitante Y tienes un dinosaurio Justo aquí Desde aquí No lo verías Obviamente sí ¿No? Pues tendría que contar La visualización Pero doy por hecho Que a lo mejor Rompería Quitaría un poco El record ¿No? Oye el record La dificultad Perdón La dificultad Estoy bueno Vale Esta parte De aquí Hay algo Que no me convence Del todo Hay algo Que no me convence Del todo Y luego está Esta parte Que creo que Bueno esta parte Ya sabéis Por qué ha sido ¿No? Ha sido porque Al colocar La galería miradora A veces te mueve un poco Las vallas Si no me equivoco Entonces bueno Vamos a tener que Valorar Cómo hacerlo Sería llegar aquí Y hacerlo Ah bueno Pensé que iba a ser Más difícil Perfecto Perfecto Bien hecho Vale Bueno pues Ahora tocaría Lo que busco Es esto Chicos Mirad Busco este tipo De Estos tipos de árboles Están muy chulos Todo lo que vosotros queráis Y demás Está muy guapo Pero me apetece A lo mejor Para aquí Más este tipo De vegetación Para el Sinoceratops Por ejemplo Un árbol aquí Bastante chulo Queda muy bien Además este sí que encaja Aunque sea un poquito Más verde Encaja bien Yo creo que con el Encaja bien Con el tipo De bioma ¿No? Así que No va a tener Muchos árboles Esta instalación Pero sí que Vamos a tener A ver Tampoco quiero yo aquí Tapar todo Pero sí que Algunos árboles grandes Que nos permitan Bueno Este es un poquito Demasiado verde Igual ¿No? Este a lo mejor Es demasiado verde Y ese es el mismo Pero más verde ¿Y este qué? Este es alto Este es alto Este a lo mejor Lo podemos poner aquí Nada Demasiado verde Pero no me disgusta Ya os digo Tampoco busco Este está muy chulo Eso está brutal Algo así Algo así Sencillito Con Cuatro O cinco O seis árboles No mucho más Y luego Luego sí Luego mejorarlo Con A ver Los ginkos No están mal Los gingo Perdón Gingo Que por cierto Jugando el otro día Al Pokémon Leyendas Arceus Este Hay una Facción Que se llama Facción de no sé qué De mercaderes gingo Y me acordé No conocía yo La palabra gingo Ni el tipo de árbol Si no llegase por Jurassic World La verdad Bueno Esto sí Esto sí Que es una Cosa Que me encanta Hacer Vale Pero antes De nada Opa Se petó No A ver No quiero que Pase Por ahí en medio Algo así Sí Algo así Me gusta Muy bien Algo por aquí También Ya veréis Por qué Hago este tipo De cosas Bueno Ya lo sabéis Yo creo Ya me habéis visto Construir mucho Pasa que no sé Cómo quedará Si a lo mejor Me gustaría quitar De muy cerca Del agua Alguna vegetación Eso sí Vaya Esto no puedo quitarlo Eso tampoco Me deja quitarlo Vale Lo fácil Lo más fácil Y cómodo Sería hacer esto No va a quedar bien O al menos No creo que quede bien Sería hacer este tipo De cosas Bueno la verdad Es que sí Que queda bien El problema Es que A veces Se te cuela Por partes Que no quieres Como por ejemplo Ahí Y habría que hacerlo A mano Pero tampoco Lo veo muy mal Bueno Probamos Que vemos Que tal Se tarda 5 segundos En quitar Ni eso De hecho Vale 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 A ver Me gusta Me gusta Me gusta No creo que haya que poner Mucho Mucha vegetación Por ahí extra Vamos No lo sé Es que Es que esto Es que Es que Perdón Es que Muchas veces Me quedo parado Porque me pongo A ver Cómo quedaría O sea Me pongo a tratar De imaginar Cómo quedaría Lo que tengo en mente Esto me gusta Lo mejor Que fuese así Es que me mola Es un poco Cansino Esta parte Sobre todo Eso sí Cuando son muy altas Queda como Con un corte Que no lo veo yo Bien del todo La verdad Me gusta así Como que fuese Este tipo Como si fuese Alfalfa ¿No? Para comer Bueno Lo probamos Si no pues Sacamos herramienta De eliminación De decoración Y listo A ver Desde aquí Queda muy chulo Si Desde aquí Queda muy chulo Lo bueno es que También podemos Pegarlo mucho A la verja Y eso Y eso nos va a hacer Tapar Algunas cosillas Bastante Guay Si aquí estoy Repitiendo Mismo patrón Mismo Mismo Uy Eso lo tengo que quitar Misma posición Pero porque Hay como una especie De línea recta A la Ahora lo tenéis justo A la izquierda Pegado aquí A la valla Y la verdad es que Queda muy bien Queda muy chulo Ah mirad Como queda gente Queda brutal Pasa que esto Si queréis Decídmelo en los comentarios Si queréis este tipo de cosas Pues las hago fuera de cámara Porque es que si no Nos vamos a aburrir Bueno yo no me aburro A ver Yo a veces me aburro un poquito Cuando hago este tipo de cosas Claro Pero bueno Luego me gusta ver El El como termina la cosa Sabéis no No os preocupéis Que luego aunque quede Muy brusco puesto Luego esto lo cambiamos O sea luego le damos Ahí un toquecito diferente Por dentro no hace falta Que le demos tanta caña A lo mejor por aquí un poquito Por zonas a lo mejor Que veamos que no hay Mucho contenido Buah está brutal Está brutal Lo que pasa que imagínate Sobre todo porque aquí Se nota mucho más Resalta mucho más Los caminos interiores De la instalación Así Nada pero nos vamos a volver locos Esto lo tengo que hacer Fuera de cámara Os volvéis locos chicos Fuera de cámara O acelerarlo Espero que no pete Hombre No debería Pero bueno Luego una vez Levantemos la vista Y veamos como queda Igual es una pasada Vamos a hacer la prueba A mi me encanta A mi me flipa Como queda La verdad No sé A mi me mola Vale Lo puedo dejar así De prueba O no todo Tiene por qué estar así A lo mejor esta parte Si Bien Roca si que habría que darle Un poquito Bueno si vamos a instalación Por Si vamos a instalación Por vídeo Ni tan mal Yo creo Ni tan mal Ay espérate Cómo quedará esto aquí Queda guay Queda guay la verdad Nada Esa es muy grande Y esta es muy pequeña Y esa es perfecta Vale Tío este no me Este lo siento mucho Pero me parece ridículo Ponerlo ahí Vale Luego hay otro tipo De vegetación Que No sé yo Si la encontraré Ah vale Pues Pues la acabo de encontrar No sé si era este En verdad Creo que sí ¿No? Nada Este va a ser muy verde Este es Eso es como tropical Creo Bueno pero a ver El que yo busco Este tampoco está mal ¿Dónde estará tío? Igual aquí Este era hombre Este era el que yo decía Que para poner entre rocas Queda brutal Fijaos Que guapo queda Este para poner entre rocas Lo que pasa es que ese por ejemplo Pues es muy grande Es muy alto Y este más de lo mismo Vale Este yo creo Nada Apenas se nota ahí Aquí sí que se va a notar Me gusta Vale Hay que deshacer ahora Porque si no se me queda Con esa posición Pero vale Ya sabemos dónde es Vale Estoy buscando ahora Vegetación así Un poquito diferente Es que esta está muy chula también Vale Yo todo este tipo de arbustos Me vuelven loco tío En el plan EZO Me ocurre lo mismo Con este tipo de arbustos Vale Este es más tropical Yo creo Y este Este no es el que utilizaba Para Sí Este es el que estoy utilizando Para las verjas Las vallas O sea las vallas Esto a lo mejor estaría guapo Ponerlo todo así entero Que sí A ver el color de esto Voy a ponerlo aquí No está mal No está nada mal Bueno Si eso luego lo quito No pasa nada Pero no lo veo mal tampoco Del todo Y nada Sería Luego Darle caña Por toda esta zona Así Luego lo de dentro Ya veremos Como lo decoramos Así que al menos Me gustaría llegar A esta parte De aquí Chaval Me está flipando Sabía yo que este es el mejor bioma Para hacer este tipo de cosas Lo sabía Igual luego me sorprende El bioma Tropical También os digo Pero por el momento Este me parece Brutal Venga vamos a terminar Esta zona aunque sea Y sacamos Al Cino Al Cino Al Cino Claro Luego la idea es Para que no se noten tanto Estos cortes Que hay aquí Ahí y tal Pues poner esto Que hace como una especie De degradado Se va poniendo en algunas zonas Y le da un toque Diferente Veis ahí Se nota mucho El corte ese Bueno en verdad Espérate Si es que esto Lo quería quitar Quiero que haya aquí Un hueco Uy ¿Y esto qué es? No eso no se puede quitar Dije ya va Ya va a petar Oye Me flipa esta instalación Mirad desde aquí Que guapo Vamos a sacar el Sinoceratops Que tengo ganas Eh Mierda No tengo ningún Si pero si pongo esto aquí La lío De forma provisional Sintetizamos Dinosaurio Vamos a ver Sinoceratops ¿Dónde estás? Hombre A lo mejor queda mejor El anquilo ahí ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Me da igual el color Sinceramente Cuatro Yo creo que cuatro es suficiente Si no No es muy grande La instalación Como a lo mejor Para que Requiramos Requiramos de tanto O sea Requiera tanta Cuidado aquí eh Ah cuidado aquí No calla Que no lo tengo Pensé que desde arriba No se veía bien la vegetación Y es que por aquí No había puesto Si pues esto lo tendré que hacer eh Lo que pasa es que en todo Esto a lo mejor también Para los carnívoros Va a ser brutal eh Buah chaval Es que va a quedar Esto brutal Espérate Espérate Que se me olvidaba aquí Una cosilla Este tipo de cosas Le da un toque brutal Hijo Aquí 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 Estoy abusando mucho De lo que es la raíz Esta eh Espera No hay más No es así No que hice Que hice Lo que tarda en traerlos eh A ver A ver A ver A ver Buah Mira como se mueve el tronco Con el árbol Con el helicóptero Bueno vamos a acelerarlo Por traer Buah Yo creo que queda impresionante eh Oye pues para Hacerla en un momento Aunque me falte cositas No está nada mal No Y pensé que iba a ser más pequeña De lo que parece Pero no Mira esta parte Buah me encanta Me encanta el sinocerato Macho Parece más pequeñín De lo que pensaba Mira que mal se mueven los árboles Se mueven fatal los árboles eh Con el helicóptero Vamos a acelerar Para que se vaya Mi zona favorita Es desde luego Esta de aquí Mira 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 como se ve esta parte O sea mirad Como queda Parece real de verdad Está mal que lo diga yo Porque lo he hecho yo Pero a mi me encanta Oye chicos Pues que mejor que terminar el vídeo Con esta imagen De los sinoceratops En su estado Más natural posible Más salvaje posible No Decidme que os parece Vamos a dejarlos por aquí A mi Esta imagen desde aquí Me flipa Me flipa la verdad Con estos caminitos Artificiales Que les hemos hecho Que creo que queda Chulísimo Decidme vosotros En los comentarios Y nada Si queréis ver todo el proceso También pues me lo decís Pero aunque yo creo Que va a quedar un poco Aburrido ¿No? Pero bueno Me vais comentando ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo De Jurassic World Evolution 2 Adiós